Hola gente como les va bienvenidos a otro let's play de otro juego de SEA Genesis Como veran hoy voy a jugar a este juego titulado Cool Spot un videojuego protagonizado por la antigua mascota de 7up Como veran si es Cool Spot voy a jugar hoy que es un juego de plataformas que vamos controlando este protagonista Esta fichita roja con anteojo de sol Tenemos Spot que ya les iré explicando cuando empiece a jugar más o menos Acá nos muestran un poco lo que tenemos que hacer Bueno, tenemos todos los objetos, los coleccionables que tenemos que ir consiguiendo en el juego Bueno, antes de comenzar vamos a hacer unos ajustes, tenemos dificultad normal, difícil o fácil Voy a jugar en fácil, porque igual este juego no es de esos que cuando te lo pasas en dificultad Baja, te dice que lo juegues en normal, no Así que bueno, lo jugaré en fácil Vamos a empezar Tenemos todos los consejos y Bueno, el objetivo de este juego consiste en que tenemos que ayudar a Spot a rescatar a sus amigos que fueron capturados en jaulas Pero para eso tenemos que coleccionar unas fichas rojas Y las logos de 7up tenemos que ir agarrando Así que bueno, empezamos en el primer nivel Dice Shell Shock Se llama Bueno, los controles son muy simples Tenemos A ver Con el B disparamos Con el C saltamos Tenemos que ir Ahí ya Eliminando enemigos Estamos ahora en el primer nivel de una playa Vamos matando insectos Cangrejos Entre otras cosas Tenemos que ir agarrando sí o sí Fichas Para poder Pasar al siguiente Para poder desbloquear la jaula Y poder Pasar de nivel Aunque en este juego Dependiendo la dificultad Tenemos que ir agarrando un determinado número de fichas Eso sí Y también tenemos que Cuando Dependiendo la dificultad También nos pondrán enemigos Más enemigos Así que hay que Tener en cuenta eso Bueno, a ver Voy a volver un poco atrás Así que si me vuelvo un poco para atrás Eh, puedo Agarrar unas cuantas fichas Que hay Al principio En la botella Subiéndome estos globos Así que bueno Bien Encuentra la jaula Nos dice Fincage Creo que significa eso Encuentra la jaula A ver Así que bueno Sí, estoy jugando Espero que les guste este juego De la antigua mascota De Seven Up Spot Que Que era muy Conocida En los 90 Pero que hoy en día Fue muy Olvidada por No solo por la gente Sino también por Fue también olvidada por Por la empresa Por Seven Up También Por la empresa que la creó Y si este personaje tuvo un destino Igual Como el que tuvo Pepsi Man La verdad En serio Spot no es la única mascota De De gaseosas Que fue olvidada Después está Pepsi Man Que también fue olvidado Bueno Esas banderitas Que acabo de dar Son puntos de control O sea Si perdemos Empezamos desde De aquí Desde la banderita Donde perdimos Ahí Ahí está la jaula Pero antes de ir a la Antes de romper la jaula Voy a Agarrar unas cuantas Fichitas Rojas Bueno Y si llevamos a Un 75% De De fichas Podemos Desbloquear Una fase de bonus Al final O sea Antes de pasar al siguiente nivel Tenemos que jugar Una fase de bonus Ya van a ver Cuando Cuando pase el nivel Así que bueno A ver Por las dudas A ver Hay más tiempo Bueno Lo malo de este juego Es que El personaje Se mueve lento Es que tienes que ir Agagando Un poco más De velocidad Para poder Avanzar A ver si encuentro Las últimas fichas Bueno 95% Así estamos Vamos a romper la jaula Y pasamos de nivel Hay una cosa Que se me olvidó Decirles También tenemos que Terminar el nivel Lo más rápido posible Porque tenemos tiempo Tiempo límite Y si el tiempo Llega a cero Perdemos una vida Hay que tener cuidado Bien Hay cuantas más fichas Vamos agarrando También podemos ganar Una vida Ahí al final En ese Contando el tiempo Y las fichas Que agarramos Bueno Acá estamos En una fase De bonus Que tenemos que ir agagando Tenemos que agarrar todas las fichas Antes de que se acabe el tiempo Y a dar sobre todo el premio Que está Al final También Así que voy a subir Tenemos que ir rebotando Sobre estas Burbujas De Seven Up Si estamos adentro De una botella Uy Tiempo Cuando suena cerdito Significa que Ya estamos quedando Sin tiempo Ay A ver Si podré No No creo Que pueda No Ay Casi Se me acabó el tiempo Bueno Igual no importa Igual agarré una letra Storing Continuum Creo que es un Continuum Que ganamos Bueno No llega a la vida Pero bueno A ver Siguiente nivel Pierre Prisor Se llama Este nivel Si Guarda el Safe State Por las dudas Quería Bueno Ahora estamos En el segundo nivel Que es Muelle Estamos bajando Estamos Toreando Contra Cangrejos Rojos Y también Nos vamos a encontrar Con bichos Y otros obstáculos Y si los jugamos En dificultad normal Hay más enemigos Nos ponen en las cuerdas Por ejemplo Unos gusanitos Que nos Dañan A ver Tomá Uy Ay Estas Esas moscas Son los enemigos Que más detesto Del nivel Ya que son bastante Molestas las moscas Que te ponen Porque lo que hacen Es que siempre Se dirigen Hacia donde Estás parado Como los mosquitos Son Son como los mosquitos Son molestas Tomá Vamos tirando Bolitas Para eliminar A los enemigos Uy Ah y para saber Lo de la energía Tenemos que prestar Atención A la cara De Spot Porque como verán Cada vez que nos van Dañando Cada vez que nos van Dañando Uy La cara De Spot Se va Como Hundiendo Cuando la cara Se quede muy hundida Y nos golpean Cuando la cara Está muy hundida Perdemos una vida Así que hay que tener Cuidado La cara esa La pueden ver Ahí al lado De las vidas En la parte superior Izquierda Al lado Donde dice Cool Ay Otra vez No Necesito Energía Espero llegar Una banderita Bien Ahora si muero Empiezo desde aquí Que hace mucho Que no juego Este Y por eso No No Tienen que dar Energía Porque en este juego Podemos recuperar Energía ¿Cómo? Se preguntarán Para recuperar Energía Simple Tenemos que Agarrar unas botellas De 7-Up Para poder Recuperar Recuperar Energía Dale Que me den una Por favor Me van a matar Ay Maldito Maldita mosca Ay Perdí una vida Bueno No importa Sigamos Me jodió La mosca Por eso Son los enemigos Que más detesto Del juego Las moscas Te pican O las que hay En la vida real Igual Los mosquitos Que te molestan Cuando dormís Igual Peces Me ponen Que escupen Que te escupen No Bien Una Punto de control Fuera Lo más Lo más estoy jugando Este juego Porque como estamos Ahora en verano Es un juego Perfecto Para Jugar en verano Es que tiene niveles Muy Playeros Tienen que ver Uy Casi me pegaba La mosca Toma 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 Ahí Tienen que dar Energía Por acá ya fui Si Tengo tiempo De sobra Así que Yo también Lo juego En dificultad Fácil Porque en dificultad Normal Nunca lo pasé Siempre me quedo En el segundo Nivel No lo puedo Pasar El segundo Nivel Porque está Repleto De enemigos Y además Los enemigos Te hacen Más daño Todavía Te quitan Más energía En dificultad Normal Además Tenés que Conseguir Más de 60 Fichas Para pasar Para romper La jaula Que hay al final Eso es lo malo Pero voy a matar Este pez Bueno Un reloj Se fue el cangrejo Bien Creo que falta poquito Bien Bonus Ya me falta poco No me debe No me debe Quedar mucho Ya Ah Bueno Por suerte Cuando me caigo No pierdo Energía Ah Acá de mierda Ah Me joden Esas moscas Fuera 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 Más tiempo Más tiempo Necesito Si o si Ah Hay un clavo Ole Ah Este cangrejo No Uff Me salvé Me salvé Cuidado Ahí está Si ya Llegamos al final Creo que la jaula Está arriba Si no me equivoco Si mal no recuerdo Si Ahí está 95% Listo Ni él superado Este juego no es tan largo Solo tiene unos 10 11 niveles Así que bueno Voy a hacer lo mejor que pueda Tener una vida Y ahora Bonus Otra vez A ver Lo bueno de este juego Es que los bonus Te van Van cambiando A ver A ver A ver Ropo las dudas Que me faltó Ese logo de 7up Lo más como hace mucho Que no juego a este juego Que no lo practiqué Ni nada Me van a ver un poco Jugando Dale Ah Ya me empieza a joder El tiempo Bien A ver Una vida También Dale Tengo que agarrar la letra La N Dale Me queda una Ahí ¿Dónde está la ficha? Ahí está Bien Cool Lo completé Este bonus Y conseguí la letra N Tengo que formar una palabra Y gané otra vida Bien Van Siguiente nivel Off the wall Excelente Voy bien Ahora estamos en una especie de Muro No sé si han tenido Alguien está lleno de arañas Arañas Ratones Que nos Tiran queso Tenemos que tener cuidado También clavos Ah Estas arañas Ah bien Las botellitas de 7up Nos recuperan Nos hacen recuperar Energía Así que Tengan cuidado Uy cuidado Con la trampera Esa Si la tocamos Bueno Podemos rebotar Pero si Si la tocamos Nos pueden Joder Bastante Estos ratones Si a partir de estos niveles Ya nos comienzan a dar Botellitas de 7up Para recuperar Energía Eso es lo bueno Así que Eh ¿De dónde? Ah no la vi Bueno no importa Igual Me dijeron una botellita Por suerte Una botellita De 7up Dale Uy Cuidado Ah Me dan otra Ah espera Voy a seguir Y algo Otra botellita Uy Casi toco Toco la trampera Ah espera No Este es el camino Normal Toqué un clavo Encima Ah Yo quiero completar Un poco Todo Ahora si Este no era el camino Yo pensé que ese era el camino Pero no Solo los Que sigo a las flechas Tienen flechas Que me indican Bien Banderita Ay Metió el queso Ay Ya se me fue Creo que cuando Mato una cierta cantidad De enemigos Me dan una botellita De De 7up A partir de este nivel Dale Muera Ay Estos ratones Ratones con pijamas Ahí Ahí está Hasta Descondidas En las tuberías Ahí Fichas Una banderita Una banderita Ah Es justo Del otro lado Me aparecen Eso es lo malo Es que Hay a veces Que algunas botellitas Te aparecen Cuando estás Del otro lado Pero bueno Espero que aparezca otra Dale Las tramperas Por lo menos Hay veces Que Te sirven Para impulsar Ay Pero cuando te pones Debajo En la parte izquierda Te dañan Dale Bueno Este juego También salió No solo Salió para el Sega También salió Para el Super Nintendo Según investiga Tuvo versión En Super Nintendo Pero yo juego Esta versión De Sega Porque Es la que más jugué Como casi pasa Con todos los juegos Triple A Que salieron En la En el Sega Genesis Juego siempre La versión de Sega A pesar de que yo Muchos lo jugaron En Super Nintendo Bueno Yo lo juego En la versión de Sega No porque Odia la Super Nintendo De hecho La Super Nintendo Me parece una buena consola Pero Uy 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 Ah Me mataron Me quitaron Una vida Bueno Toco seguir Bueno Por lo menos No me aparecen De vuelta Los enemigos Cuando pierdo Una vida Así que Bueno Puedo ir Tranquilo Espera La flecha Me hice a la derecha Que tengo que ir Toma Ay Estos platones Igual Tengo un montón De vidas Así que Voy bien Ay Ya Ay Siempre me aparecen Cuando Cuando tengo Poca energía Eso no vale Otra vez Ay O sea Costumbre que tengo De matar a los enemigos En lugares Cerrados Pero Ah bien Dale 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 Bien Recuperé Otra vez Otra vez Dale Bien Bueno Recuperé Otra vez Mira Estuve suerte Ahora tengo que bajar Tengo que seguir las flechas Cuando agarro algunas fichas Me dan claves Más o menos Me dicen A donde tengo que ir Eso es lo bueno Otones Ah No hay más fichas tan escondidas Vamos a seguir las tuberías Bien Ah ya se donde esta Voy por aqui abajo Creo que por aqui Ya Si ahi esta Jaula Listo Yo el superado Y me dieron una vida Por puntos Y conseguí otra vida Por Si por lo de Por conseguir muchas fichas Uy ah Acá tengo que tener cuidado En estos bonus Me ponen bolas con pinches Que me dañan A ver Adiva Ah ya Me ponen como una especie de camino Que tengo que seguir Para completar más fácil el bonus Dale Ya me empieza a joder El tiempo Dale Llega La se Y o nada Agarré más tiempo A ver si podré A ver Las últimas fichas Molesto el tiempo Con ese ruidito Así Un poco molesto Dale Dale Ah ya esta Me faltaba poquito Lo completé Este bonus 30 segundos Me quedaron Bien Siguiente nivel Wadding around Cuarto nivel Yo voy a hacer 4 niveles por parte Eso si Pero estamos en el cuarto nivel Que estamos en una especie de Una pileta Inflable Acá hay que tener cuidado De no caernos al agua Porque si Si nos caemos al agua Perdemos directamente Así que Hay que ir con cuidado A ver Tengo que Concentrar un poco Estas ganas Me ponen Concentrarme Aquí Uy Casi Recuperé algo Tengo que saltar sobre estos Platillos Y llegar hasta La parte de De arriba de todo Para pasar el nivel Uy Casi Bien Llega a 30 Toco saltar muy bien Y lo peor es que Si nos caemos Uno Uno si no se acuerda El nivel de memoria Se puede caer En Se puede caer Así Si Al agua Sin saberlo Si hay que prestar Mucha Ay No Uff Prestar mucha atención A los saltos Vale Igual es corto Este nivel No voy a dar El bonus Porque si no No quiero conseguir El bonus Porque Si no Puedo perder No quiero perder Tiempo Es uno de los niveles Que más detesto Este Ah Llegué rápido Bueno No importa Pasamos Este nivel Fue cortito La verdad Lo pasé Sin problemas La primera vez Que jugué Yo me acuerdo Que No podía pasarlo Bueno Me costaba Pasarlo Porque me caía Al agua Por esas cosas Más que nada Por eso Pero ahora Puedo pasarlo Sin problemas K Gracias Gracias.